buenos días a todos y gracias por los que a los que estáis ahí en nuestra segunda sesión de conferencia dentro del ciclo sevilla en proceso en la que como ya sabéis tratamos de presentar el panorama en panorama de la arquitectura que se está haciendo ahora mismo en nuestra ciudad hoy tenemos con nosotros a dani monte junto con jose gómez morazo es miembro del estudio ped es uno de los estudios creo más interesantes que tenemos en nuestra ciudad relativamente joven ambos se titularon en sevilla en la escuela técnica superior de arquitectura en el 2003 trabajaron han trabajado puntualmente con con ignacio rubiño pura garcía márquez y luis rubiño por un lado y también con antonio gonzález cordón son dos estudios con los que han tenido muy buena relación tras obtener el título pues ambos hacen un viaje de formación trabajo de educación y tal fuera de sevilla en el caso de jose gómez mora estuvo trabajando en el estudio de ejército de beurón en basilea y de m2n en zurich mientras que nuestro invitado dani pues obtuvo un máster de paisajismo en la escuela politécnica de zurich y posteriormente trabajó en el estudio de bachey roch en barcelona vuelven a sevilla tiene el tino de volver justo en plena en plena crisis inmobiliaria en el 2008 y deciden formar el estudio en ese momento fuera un periodo era un periodo complicado en el que pues colaboramos trabajan ocasionalmente como profesores en la escuela de arquitectura de sevilla y desde el 2012 pues se asocian con 4 clans van arquitectos de zurich con los que trabajan como en el tema de arquitectura paisajística ambos han participado en múltiples conferencias jurados internacionales nacionales más nacionales más nacionales que otra cosa y en nuestro caso dani además desde el 2018 patrón de la fundación de arquitectura contemporánea el año pasado precisamente el estudio obtuvo el primer premio en la categoría de arquitectura de nueva planta por la casa licencia un proyecto realmente interesante que algo nos mostrará ahora merece la pena a título personal de decir que bueno vuestra carrera está llena de proyectos siempre muy arriesgados buscando siempre un discurso muy contemporáneo una búsqueda de donde un diseño muy específico muy concreto para cada caso y en el que siempre además busca hay una colaboración un trabajo interdisciplinar continuo no sobre todo en el campo de la vivienda unifamiliar que es un tema en el que habéis trabajado bastante habéis demostrado siempre una incesante búsqueda y no no plantearon en el terreno de la comodidad sino cada caso en concreto lo planteáis como como un mundo específico y dais una respuesta nunca inmediata sino siempre muy pensada y muy meditada lo cual da una arquitectura que creo que es bastante brillante en muchos casos como de hecho por ejemplo la casa pérez pichardo barrero el isen recacha son son ejemplos que todas ellas publicadas en múltiples en múltiples medios tanto redes en internet revistas virtuales y demás y siempre hay una respuesta a muy concreta a casos muy específicos creo que ya te digo de forma bajo un punto de vista muy brillante lo cual me parece que está muy bien además trabajáis todo tipo de proyectos se van manipular todo tipo de escala desde proyectos de pequeña envergadura hasta proyectos de vivienda de gran entidad o sea donde tenéis un amplio campo de margen pero es un tema que estáis muy metidos últimamente en el tema del paisajismo estáis muy muy implicados en el en el paisaje urbano colaborando con este estudio de manuel solakis en zurich y también recientemente habéis estado colaborando con cordón línea en arquitecto en alguno de sus proyectos hay una frase que encontré vuestra que me gustó mucho que decíais que estamos convencidos de que las infraestructuras y en especial las del agua son básicamente las áreas centrales de razonamiento lógico de un arquitecto paisajista además estamos convencidos de que el agua es el verdadero programa del paisaje y que vale la pena trabajar mentalmente eso es de una frase muy muy interesante y bueno no me extiendo más os dejo con dani que tenemos ya ganas de escuchar sus proyectos que nos va a presentar que creo que os van a resultar realmente interesante no sé si es el momento también de desde luego de dar el agradecimiento por la invitación y porque realmente estos estos meses pues no hemos tenido apenas la oportunidad de poder exponer nuestros proyectos debido al tema de la cobit y claro es una alegría realmente poder estar hoy aquí y poder y poder compartir aunque sea solo a través de streaming pues nuestras reflexiones que a veces son son se caducan con mucha rapidez y es importante y contándolas no sobre la marcha cuando están pasando y claro gracias al colegio de arquitectos y también al equipo técnico por el apoyo y por su profesionalidad y comienzo ya la conferencia todo tuyo bueno pues voy a comenzar la conferencia con una imagen prácticamente que que es de la casa lisén que realmente como ha mencionado juanma es el premio co hace el año 2019 y la comienzo diríamos que es un casi como un como diríamos ayer no porque esto este proyecto fue el último que contó josé mi socio la última vez que estuvo aquí en el colegio no y me pareció importante a retomarlo justo en ese punto también porque es un proyecto y es un premio en el fondo que nos ha hecho reflexionar sobre cuáles son las sensibilidades lo que intentamos poner en nuestros proyectos creo que la imagen muchas veces estas imágenes hablan por sí solas no pero desde luego está incluso en la casa lisén con esta filigrana en el cemento que nos hace parecer casi un un fuste clásico pues nos habla de una sensibilidad que me gustaría hablar ahora que es una sensibilidad que está sobre la mesa de estudio web en los últimos dos años no sobre todo en los últimos años que estamos trabajando y que me parece que el alrededor de ese periodo es donde voy a concentrar la la conferencia perdón ahora aquí os presento por ejemplo un relieve de 1976 de james josephson que es un escultor alemán pero nacionalizado a suizo que en ese fondo es ese tipo de mirada sobre la historia que a nosotros nos interesa no es una mirada como podéis ver es un relieve que sólo se percibe desde la vista distancia desde la cercanía está inacabado digamos no es de cerca no sería posible no visualizar esa relación esa mirada sobre la historia siempre de lejos no con un con los ojos un poco entre cerrados cuando reconocemos esa mirada sobre la historia nosotros nos parece algo importante porque es un periodo tan amplio sobre el que uno podría estar reflejando su arquitectura que nos parece una pérdida no estar mirándola no yo creo que seguramente todos conocen las historias de esa bombilla no que está encendida en un en un parque de bomberos en algún lugar de california y que lleva 100 años encendida no sin que se haya fundido no entonces nos parece que en un alimento tan humilde no como una bombilla que esté en funcionamiento como no va a ser que en la arquitectura no no sólo nos podamos fijar en lo último que se produjo ayer por la noche y que se publicó esta mañana en un blog no entonces creo que hay mucho espacio donde mirar no y esa es la mirada que nosotros también intentamos aportar no sobre la historia no que también una sobre nuestras propias tradiciones incluso la tradición última que tenemos que es el movimiento moderno no pero como en esta foto de su y moto de hiroshi su y moto es una visión que a veces no tiene que ser una reproducción fidedigna sino puede ser con un pequeño blur no de que se ve como con los ojos como decía como decía con los ojos un poco medio cerrados no y eso es un tema que nosotros en ya en la casa alicen nos sentíamos reconocidos creo que la casa alicen es en cierto modo una metáfora entre lo existente que es la casa que aquí en este caso en este más vemos a la izquierda su ampliación no y es una metáfora entre lo viejo y lo nuevo esa conexión entre dos elementos no que pretende ser moderna que pretende ser contemporánea está la fachada final no digamos no pero que también pretende enlazar con la historia yo creo que esa sensibilidad ha permeado algunas decisiones desde el estudio de los últimos dos o tres años aquí incluso vemos los acabados de la piscina y podríamos decir que visualmente ya entendemos no es donde radica no donde reside esa sensibilidad no ha habido concursos no que hemos aprovechado para para reflexionar sobre esta visión o esta mirada sobre la historia este en este caso es un concurso para la embajada suiza en etiopía en adis abeba y claro nos permite redibujar y repensar lo que sería la modernidad pero también mirando a lo clásico y además etiopía no nos da un extra digamos porque es como una si nos remontamos la reina de saba oa salmón y demás o al primer cristianismo no en el fondo es un es un mundo clásico alternativo que nos parece muy sugerente no y en el que planteamos ese es esa jugada ese juego con con elementos clásicos no de soporte pero al mismo tiempo con elementos iconoclastas no como serían una cubierta con dientes de sierra no también en rugen que hemos trabajado con estos elementos hemos estado muy involucrados en una serie de proyectos en el norte de alemania en la isla de rugen algunos que no han llegado a buen puerto no pero nos ha permitido ponernos en contacto con otra esa otra clasicidad que no es más que una reinterpretación de lo clásico como es el el neoclásico alemán no como en este caso en esta imagen en loiterbach que es un pueblo cerca de putbus este es uno es unos baños públicos y que al final nos alimentan para algunas para algunas ideas de proyectos no como esta nave que no es más que una nave agrícola en gele que es un pueblo que está en el centro de la isla de rugen no y en el que de nuevo hablamos de trabajar con el soporte hablamos de trabajar con unas cubiertas de dientes de sierra pero desde luego hay una intención no de hablar sobre los elementos clásicos no de cubiertas y soportes no en este caso incluso los pilares o las columnas no lo vemos como no acabado casi como estos trabajos de de cabrita reis hay otros proyectos no otros concursos donde hemos seguido llevando adelante esta sensibilidad digamos como este concurso para clarice que en suiza que hicimos con junto con joaquín hurtado y en el que de nuevo exploramos no como como podría ser esa arquitectura que tenga a un pie también en en el pasado pero al mismo tiempo que sea evidentemente o rabiosamente no contemporánea que en este caso era la ampliación de un colegio no en 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 glarisec y para el que elaboramos numerosos sketches no llegamos a a pensar otros modelos no de esa de de esa idea del soporte de la galería de un sitio donde se podía rodear no lo que ocurre es que a veces yo diría que con estos dibujos incluso podría decir que a veces llega un momento que uno tiene miedo a cargarla no es decir este proyecto no va a ningún sitio no y es como un ese yo yo si yo lo hablamos no como como un ron ron del miedo no de que esto no 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 puede que no funcione no acaba no cabe siendo un buen proyecto no entonces a veces también uno uno como estudios se da un paso atrás no intenta dar una 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 imagen más más digamos domesticada un poquito menos radical no y que creo que en concreto en el tema de los concursos siempre a a a a a nos ha marcado no realmente en este caso los dibujos anteriores veíamos por dónde podría haber esa idea de cubiertas y demás acabamos buscando algo que sea más más asequible no de alguna manera que es una cubierta inclinada a dos aguas y una imagen más cotidiana digamos más humilde en todo caso no y aquí tenemos algunas imágenes incluso de los interiores no entonces esta es una reflexión que también tal vez ahora mismo sólo la voy a dejar en el aire sobre cómo de él como los concursos en cierta manera modifican la libertad no desde las propuestas de un arquitecto no porque uno no 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 es libre no para para presentar lo que quiere no si no se tiene que someter a una cierta autosensura en este caso en este concurso pues afortunadamente llegamos a casi a la selección final pero no no fuimos ganadores no como por ejemplo en este concurso que es un concurso que hicimos junto con anton lanshaft de zurich y caruso san john también en la oficina que tienen en zurich para un parque en lugano este parque parque viar no de hecho se llama que quedamos finalistas para el concurso también tiene una serie de de elementos no de trabajo del paisaje en colaboración con este paisajista de zurich pero en el que de nuevo incluso acabamos llegando a una cierta iconografía propia no en este que aunque no tengamos el soporte pues seguimos teniendo esa idea no de las cubiertas en dientes de sierra para uno de los edificios de equipamiento o luego por ejemplo en zurich donde seguimos fuertemente vinculados de hecho jose viene mañana de zurich porque estamos trabajando allí también y llegamos a construir una casa en dietlicón que es un pueblo que está cerca de zurich y en esta casa de nuevo podemos hablar de que a veces tenemos que trabajar con lo disponible con lo cotidiano y a pesar de ello intentar llevarlo a lo más radical posible no esta casa yo creo que lo relevante es es que como programa ineludible teníamos que hacer convertir dos adosados en dos casas independientes no entonces el gran esfuerzo es diría yo que es separarla en dos casas completamente independiente y que la geometría que proponemos para la segunda casa es la que marca esa esa separación no muchas veces nuestros proyectos pues hay esos puntos de tensión entre las entre los edificios no que casi te ponen nervioso pero al mismo tiempo crea una cierta sensualidad no esas formas que son curvas no en el encuentro con otras formas que son más ortogonales pues dan nos para nosotros aporta una vez una enorme belleza no a los proyectos no incluso la elección cromática no en este caso de este azul nos dicen no antes lo hablábamos que si estar a la casa existente o era la propuesta no es totalmente la propuesta pero a veces nuestras referencias acaban llegando a otros sitios como el caso de la blau house de ejerzo de neuron en la que a veces el uso del color por lo menos nos pone en relación con otros mundos luego vuelvo aquí a ruben en ruben hemos trabajado tanto en temas de edificación como en temas de paisajismo hemos estado trabajando largamente el tema de los cerramientos los muros las vallas no en este caso podemos ver tres modelos de tres vallas que hicimos allí en el fondo es un trockenmauer que es un moro originalmente estaba lleno de trockenmauer que son unos muros de digamos de junta seca no de piedra seca y lo acabamos transformando en otro tipo de muros como son estos que son casi por acumulación no hay algunos en los como vemos vamos de izquierda a derecha los que vemos los que están construidos con lo lo existente a otros en el curso los que utilizamos nuevas nuevas vigas y demás no como una evolución de esto no siempre a veces nuestras referencias y los sketches en los que nos buscamos buscamos un poco el el proyecto pues nos llevan a explorar mundos posibles no alternativos no como en este caso no como podían ser esos postes como se podían soportar esas vallas y acaban derivando en otro tipo de muro como es este caso no de los de algunos muros que limitan las parcelas de de esta de este gran guthaus en en rubén que acaban conformando con él conformándose con estas muros curvos no que como vemos no es más que un esquema de una manera una simplificación de un esquema de esfuerzo en los que el muro aguanta otro otro otra especie de 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 explanación de tierra y al mismo tiempo debajo nos permite incorporar el drenaje no siempre puede ser una reflexión sobre los contrafuertes puede ser una reflexión sobre sobre los arcos de descarga no que incluso lo visualizamos en otros proyectos no donde donde acabamos que acabamos desarrollando como es el caso de de la casa borrero que es una vivienda unifamiliar en el horno vuelva en el andévalo yo creo que en este caso no el trabajar sobre un ambiente digamos más tradicional el más vinculado a los vernáculos nos hace reflexionar sobre sobre este digamos aforismo de gustan mal era aunque no está muy claro que él mismo dijera no pero que recogimos en una conferencia que en unas charlas que hicimos con un miller con quintus miller en suiza y en el que se el que se decía que la tradición no es la adoración de la ceniza sino que es más en la transmisión del fuego no y es así desde ese punto de vista desde el que nosotros entendemos la idea de del patrimonio sobre todo y la idea de trabajar sobre los vernáculos y la idea de trabajar en relación directa con con la tradición en el caso de al horno pues teníamos una parcela extraña diríamos porque es muy alargada con una fachada muy corta y otra muy larga en la que la propuesta acaba resumiendose en hacer un edificio en una sola planta que tuviera una sola cubierta y que esa cubierta fuera a una sola agua no entonces esa esa unicidad de las tres decisiones son las que acaban marcando no todo el proyecto aquí vemos no esa idea no de además de convertir la fachada que era originalmente la principal que es la de la calle santa maría en el número 22 la trasladamos a la calle regajillo que es una calle en todo caso que inicialmente era secundaria pero nosotros la convertimos en la fachada principal del edificio que es la que vemos aquí no que es que se confronta con una vegetación con unas fuentes pero realmente hemos girado 90 grados no la representatividad de la parcela como podemos ver en este en este plano al final es una organización enormemente sencilla en la que una serie de patios no nos acaban dividiendo lo que sería una zona como de aparcamiento quedaría a como veis a la izquierda a la calle de santa maría y a partir del patio que es el acceso principal nos da la organización muy sistemática de todos los espacios de las estancias no que tenemos cocina el salón y toda una serie de dormitorios hasta el final donde de nuevo generamos otro pequeño patio aquí vemos la sección que para nosotros es importante esa idea este es un proyecto que es muy fácil de entender no porque al final son estas decisiones que digo es todo se desarrolla en una planta todo en un con una sola cubierta en un agua y que además alberga debajo o evidencia desde abajo siempre esa relación con una sola cubierta no aquí podemos ver los interiores creo que puede ser interesante mencionar que hay una división continua en toda la casa que a partir de una altura cambiamos de un mortero capa fina digamos a una tirolesa no y eso yo creo que acaba conformando un horizonte continuo no para toda la casa en su interior no aquí vemos el salón principal luego los pasillos donde se repite donde siempre es visible son siempre reconocible cuál es la idea de la casa no en cualquier punto de donde te encuentres no y luego esa confrontación con esa cubierta en la que dejamos visto no por todo el sistema de bovedillas y viguetas aquí vemos una sección donde podemos sobre todo en la en la superior podemos identificar esa esa curva del patio que vemos mejor en esta en esta fotografía de cubierta y que al final es es el organizador de esa división clara entre la zona de de garaje donde en el fondo y tanto que especialmente en el horno no se celebran en ese en ese espacio de garaje no sólo se guarda los coches sino también se celebran todo tipo de fiestas a lo largo del año no pues se separa completamente hace de separación el patio de la zona como más doméstica no que es donde empieza la cocina y el salón principal aquí como digo para nosotros el tener que trabajar no sobre lo vernáculo sobre lo tradicional incluso con con los medios que con los que disponemos pues nos lleva a reutilizar a lo mejor de una manera un tanto más iconoclasta pues los materiales disponibles no de como hablo de la tirolesa que es tradicional o los suelos no de piezas de cerámica y vemos más imágenes de de los patios de hecho en esta imagen ya podemos ver esa traslación hacia el fondo casi ya se ve la calle santa maría de nuevo y como ese espacio de garaje no nos hace de espacio entre entre los dos exteriores y luego otros patios más secundarios no que en el fondo nos sirven para para facilitar áreas técnicas del edificio pero que a veces nos recuerdan otros espacios que ya hemos creado no por ejemplo no está esta curva en el patio nos recuerda claramente a esta curva dentro del espacio de transición de la casa lisén y luego por supuesto pasamos a esa fachada no que creo que todo el mundo ha valorado muy positivamente con ese ritmo en fachada de distintos arcos y y que en el fondo intenta hacer una una estructura colaborante en el fondo es todo la todo la todo el edificio estructuralmente funciona como una sola crujía con un solo muro de carga con dos muros de carga perdón y incluso la idea como con también anteriormente no de que de que los muros no están atados entre ellos y nos permiten hacer el esa transmisión no más eficiente de las cargas que le llegan aquí vemos la dos capas de los muros no hay que es una atención al detalle que ya incluso desde la maqueta pues estábamos buscando qué posibilidades no de aparejos no funcionaban mejor no para darle mayor expresividad no a este a este a este muro no a ese ritmo no y como ven no acaba construyendo lo que podría ser un enorme muro longitudinal tedioso no pues nosotros intentamos darle a través de estas estructuras muraria en arcos pues un cierto ritmo no que es lo que vemos aquí no de todas formas aquí también mencionaría que que al final la esta economía de medios a la que estamos un poco forzados no por los presupuestos no nos obligan a trabajar con una cierta masividad no 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 tenemos la posibilidad de trabajar trabajar con grandes luces y grandes carpinterías y sino que tenemos que trabajar más con los medios disponibles que tienden a ser lo de lo masivo no es una de elección libre sino que al final es una elección que tenemos que que asumir como propia no que es la poder trabajar con una idea de grandes muros y de huecos aquí tenemos otra casa también de nuevo en el es un trabajo sobre el patrimonio esta es la casa recacha que está aquí en sevilla y de nuevo es un edificio bueno de nuevo quiero decir que en este caso es un edificio existente en la esquina entre las calles hombre de piedra y la calle santa clara y que su está protegido al menos su está catalogada su fachada y es necesario preservarlo no entonces tiene unas proporciones interesantes realmente esta 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 casa originalmente porque desde un punto de vista utilitario los huecos son miserables no son unos huecos muy bajitos especialmente cuando los percibe desde dentro de la casa pero como composición de fachada acaba adquiriendo otra dimensión no y eso tiene su interés en ese sentido lo que ocurre es que huecos tan pequeños lo que acaban provocando es que la iluminación interior pueda ser deficiente no aquí vemos en esta en estas plantas no la distribución arriba a la izquierda sería la planta baja que tienen en la planta baja un local y se van sucediendo las plantas hasta la esquina inferior derecha que es la cubierta entonces es un edificio en el que tiene protegida la primera crujía completa que es la esquina completa con esos huecos como digo como digo que están muy bien para construir la fachada de la de la de la vivienda pero que interiormente no proporciona suficiente luz no entonces nuestro trabajo es de hecho fue de hecho vaciar por completo a partir de la primera crujía toda la esquina interior para construir una nueva una nueva escalera que al mismo tiempo fuera el lugar donde tuviera el patio y la mayor proporción posible de luz no que es esta nueva escalera que construimos y que está vinculada directamente a la al lucernario superior aquí vemos justo la entrada desde la puerta principal como veíamos en las fotos en las fotos anteriores y vemos ya esa idea no lo que antes era oscuridad porque realmente era no poseía un patio mínimo de servicio al fondo pues se trata de traer la máxima iluminación a ese espacio que es el que no está catalogado y que yo creo que es el que ahora se merece estar catalogado desde mi punto de vista es trabajar siempre trabajamos sobre maquetas sobre imágenes no empezamos a trabajar sobre la ligereza no de esa escalera no siempre es esta dualidad se puede trabajar sobre los materiales tradicionales porque son los disponibles la mayoría de las veces pero también tenemos que ver hasta dónde podemos llegarnos con nuestra con la ligereza que es una componente más de la contemporaneidad y con maquetas no siempre con maquetas elaborando qué posibilidades qué movimiento se pueden hacer sobre esta maqueta es incluso hasta maquetas de una escala que te permitan el detalle de la barandilla y aquí acabamos construyendo pues esta escalera metálica que recorre todas las plantas claro y que acaba en ese lucernario creo que es una escalera muy bonita y que además precisamente acaba siendo un reflejo de la intención del proyecto que es la máxima transparencia y la máxima luminosidad aquí vamos digamos que vamos subiendo plantas y cómo se va desarrollando esa esa escalera y luego como decía da 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 servicio a esa primera crujía que es toda la esquina que hemos aunque hemos abierto casi por completo y en los que a la iluminación que no era tan fantástica de la de la fachada pues le aportamos no la que la propia del patio como veis todos estos espacios pues van rodeando ese ese patio y esa esa escalera no hasta llegar arriba no que en el caso de arriba pues sí había la posibilidad de haber construido allí una pequeña cocina pero finalmente con los medios disponibles pues hicimos una galería continua que comunicaba dos 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 estancias que se podían de alguna manera independizar en un futuro y llegamos a la cubierta que al final sobre todo una ciudad como sevilla te acaba de poniendo en relación con ese contexto con su patrimonio con con su historia este trabajo los trabajos en patrimonio y no solo los paisajísticos nos han nos han llevado mucho tiempo también en alemania allí en alemania estábamos en rugen trabajando sobre una herren house que es como una antigua casa señorial y entonces habíamos tenido que trabajar como casi como el caso de recacha al final el contorno a la envolvente se tiene que conservar pero los interiores pueden ser una cosa completamente diferente pero en este caso no me voy a concentrar tanto en cómo hemos desarrollado las herren house sino una serie de ideas que han ido viniendo dentro de las opciones que teníamos para para construir una nueva terraza frente a la herren house estuvimos fue una discusión fuerte que que luego recuperaré para otro proyecto pero que hablábamos sobre la los materiales la historia sobre la ruina sobre incluso llegamos a pensar sobre cómo es la construcción sobre ladrillo en una extensión de algo que prácticamente ya no no existe y esto ha dado pie incluso para para otros pequeños proyectos no que serían casi anecdóticos no como este no que desde de rugen pasamos a trabajar sobre sobre la idea de la ruina y sobre la idea de lo inacabado más bien que de sobre la ruina en este pequeño elemento adosado apósito a una a una casita en una parcela aquí en el valle del gualquivir no es en la nada no a la derecha arriba veis el lo que lo que era lo existente carecía de un baño adosado y la propuesta trabajando con esos materiales acaba siendo ese elemento que vemos más alargado en la zona inferior de la imagen que no deja de ser de casi un muro en el que en el que se el que habita una un inodoro y una ducha no que es esta esta imagen de incepción que vemos no es lo mínimo no que podríamos hacer no para evitar no este para proporcionar este este uso no a mí en este sentido incluso con la material de esta de este pequeño apósito me me acuerdo mucho de la de cuando peter merckley habla sobre sobre los edificios históricos no que carecen de baños carecen de instalaciones carecen de todo tipo de servicios no y en ese sentido son muy sencillos y son y es muy fácil ser arquitecto para para esos tipos de edificios en el siglo 17 o en un edificio no sé no desde esa tipología no y me hacía gracia no poder decir que en al final con ese mismo lenguaje que podríamos decir de la memoria acabamos haciendo un retrete no que es el uso no de este edificio no aquí vemos ese alzado que acaba no no es un no es un retrete escondido sino acaba construyendo una nueva fachada para para este pequeño edificio en la parcela que incluso nos lleva a repensar sobre cómo se deja ese ese material o si se si se pinta si qué pintura porque son y cómo se va a degradar incluso esa pintura no he traído esta imagen porque es una imagen lateral en la que vemos que al final no es más que unos encofrados de ladrillos rellenos por completo con un material ligero en este caso pues es una rita no y eso acaba construyendo la masividad de este elemento por completo no y dándole esa estabilidad esa esa inercia no como como casi como una como una como un edificio encontrado no al excavar en la tierra estos son los interiores que claro es una sola estancia no en la que se ha modificado lo mínimo no para proporcionar a un cierto modo mayor confort térmico y se han elaborado algunos temas como carpintería con una cierta atención a los detalles en cierto modo ha servido para investigar algunos algunas cosas no de cómo se hacen las cosas en carpintería de madera y también para descartarlas en el futuro porque no nos acaban de funcionar la verdad y esto por fin este es el realmente ese baño que al final un baño ducha es todo en un solo elemento bajo esa 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 obra de de cerámica y luego también como siempre como bien ha dicho juan mal tenemos una doble faceta de trabajo de la arquitectura trabajar también en el paisaje incluso ahora lo que estamos trabajando allí es en la replantación en que se va a plantar y aquí vemos algunas de las imágenes de lo que el de lo que una imagen de lo que estamos trabajando en esa idea en este caso son almendros no pero que nos interesaban más por el género el género prunus y acabar llegando casi a los rosales y a todo tipo de flores que tengan espinas no que es un tema que no que nos parecía sugerente no y siempre como marcando sobre su posición sobre unos surcos muy claramente construidos y esto nos lleva me da pie no para para contaros un poco nuestra intervención en la manzana verde de málaga este proyecto es un proyecto ganado por el estudio de antonio gonzález liñán para ello ganaron uno de los edificios más la intervención paisajística en la manzana verde en málaga que está está situado la parcela pues las antiguas cocheras de la de la mt o de la de la empresa de transportes de málaga en un en un suelo que ahora mismo es como una gran playa de asfalto y en lo que como podéis ver a la izquierda sobre todo pues veis donde se el depósito no digamos de los autobuses no de la empresa de transportes y en la que se han elaborado una serie de propuestas para un concurso abierto en el que se resultaron ganadores por una serie de equipos como para uno de los edificios prácticas con un paco de pedroca también langarita navarro urquiza de málaga creo que era campos de valencia y antonio gonzález liñán con esta propuesta en la que se le adjudicó no sólo uno de los edificios sino también en la organización paisajística de la propuesta este es el plano suyo digamos ganador que en cierta manera yo creo que antonio ya contó algo brevemente la última vez que estuvo aquí pero en que en cierto modo él admitía no que una que fue útil no para su victoria que fuera un tanto difuso no que se estaba proponiendo no entonces agradecemos mucho antonio que nos dé la oportunidad de retomar el proyecto justo en ese punto no para llevarlo a no a un proyecto de ejecución no que es el que hemos estado elaborando precisamente a principios de este año 2019 ya se aquí trabajando sobre sketch ya se produce en cambio yo no voy a entrar mucho en profundidad sobre este proyecto pero diría que uno de los grandes cambios es la introducción de una de un de un entendimiento de cómo funcionan las infraestructuras hídricas como bien ha dicho el principio juan man es un tema que a nosotros nos parece muy importante para nosotros el agua es el programa no del paisaje y por tanto se merece siempre estar presente en la elaboración de un proyecto en este caso como lo hemos retomado nosotros hemos pensado en cómo elaborar un sistema urbano sostenible de 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 infraestructuras hídricas y para ello lo que hemos construido sería como cuatro grandes ramblas que recogen el agua especialmente que es algo que es especialmente importante en climatología como la de málaga el mediterráneo que con el cambio climático pues se van produciendo cada vez más este tipo de eventos de gran lluvia no pero concentrada mucho en el tiempo entonces uno de los primeros elementos de este proyecto es lo que en este dibujo se percibe como unos elementos en blanco que van recorriendo toda la parcela de izquierda a derecha y que el fondo no es más que esa especie de una nueva nuevo tipo de rambla no que va recogiendo todas las aguas que pero no es más que un río seco en cierto modo que va recogiendo para esas aguas para luego en el futuro no puedes poder utilizarla para riegos y demás y también la otra faceta no fundamental en la manzana verde era el concurso era de la manzana verde que eso es que te lleva a pensar que la máxima vegetación posible que sea muy verde pero no sólo es eso no también otra otro otro elemento de esta de esta parcela es como decía la gran playa de abarcamiento en lo que nosotros nos parecía que ya era ya un soporte posible no nos parece el tan legítimo como cualquier otro material el asfalto entonces como parte de la propuesta planteamos recuperar parte de esas áreas de asfalto rompiéndolo por supuesto abriendo caminos abriendo incluso jardines de asfalto dentro de esas áreas que antiguamente era la esplanada de la de los autobuses finalmente para para esta fase hemos desarrollado nada más que la primera fase de la manzana verde que es el lado que veis a la izquierda pero claro desde nuestro desde un punto de vista de las infraestructuras siempre hemos querido tener en cuenta pues esta idea de la recogida de agua y que de alguna manera es toda la parcela todas ambas parcelas puedan participar del mismo sistema en un futuro y luego ya dentro de porque aquí incluso veis las plantas de los edificios de práctica de langarita rabarro y demás podéis ver cómo se acaban conformando esa esa urbanización interior no que como digo de nuevo juega con distintos con distintos materiales de suelo pero también con distintos materiales sobre todo permeables para la de tierra de rizos también con incluso el tipo de adoquín que se utilizan buscando siempre que sea transpirable no que sea y que el agua traspase no el el suelo no luego está como siempre esa idea de cuáles son las especies vegetales no que pueden que pueden acomodarse a esta situación un tanto extraordinaria no nosotros nos gustaba esa idea de romper el asfalto no y hacer crecer nuevas y hacer crecer o plantar nuevas plantas como pueden ser las palmeras no pero aquí estaba un conflicto que tenemos no en el diálogo que tuvimos sobre sobre el sobre el proyecto que es que porque a veces parecía poco verde no lo que estábamos planteando no porque claro al final se trabajaba con piedras con rocas con con más con lo lítico que con lo vegetal no en una escala baja no y después y creo que nos parecía totalmente legítimo porque me parece que el ambiente el ambiente en el ministerio la climatología de la de de málaga acompaña a no hacer un desperdicio no de los recursos no hídricos sobre todo y entonces de ahí comenzamos una investigación sobre qué especies vegetales podrían acomodar mejor a málaga y acabamos haciendo un con una especie de competencia entre los autóctonos que podrían ser especies como el algarrobo el acebuche o con otras que sean casi como del otro lado del mediterráneo como la acacia como faiderbias como un montón de plantas que son que no necesitan apenas agua no y al final acaban conformando esta especie de bosquecillos sobre piedra no que era nuestra idea aquí vemos algunos dibujos sobre ésta que van elaborando estas ideas sobre todo y como decía cómo se confrontan los distintos materiales y cómo se confrontan las distintas especies vegetales no porque porque creemos que en el paisaje se puede tener esa visión general como puede ser la idea del drenaje en esa rambla pero también hay que llegar a hacer una lectura de la letra pequeña que es porque esta planta está junto a ésta entonces nosotros hicimos un estudio muy exhaustivo sobre sobre las áreas más vegetadas como ponían en relación especies de esas dos orillas de la cuenca mediterránea como ponían especies casi que no necesitan agua con otras que la necesitaban y eso ha complicado enormemente de hecho la puesta en claro del proyecto de ejecución de las hidrozonas y demás no aquí vemos como una elaboración de los distintos parterres con las especies vegetales las arbustivas y las que son prácticamente prácticamente a nivel de suelo no vemos un detalle en el que a veces son todos plantas como en el dibujo superior o a veces una combinación de otra capa inferior que es no sólo son las plantas sino también la emergencia de distintos elementos rocosos no creemos que ese es el detalle al que hay que llegar a la hora de hacer una propuesta paisajística y luego algunas imágenes que ilustran un poco qué es lo que hablamos de que hablamos cuando queremos hablar de competencia y es esa idea de traer a veces una feider vial vida como vemos aquí a la izquierda con unos admines como entran en conflicto como parte de la de la propuesta paisajística de especies vegetales o pueden ser el hecho no unas zonas más umbrías y que tienen una cierta mayor aporte de agua frente a especies del género de las esparragueras no por ejemplo no o incluso luego el tema de los arbolados no a otro a una escala mayor no tenemos desde los algarrobos de los acebuche por supuesto son parte de la de las especies vegetales de de málaga no pero traemos aquí las acacias no por ejemplo en este caso una acacia caben no y creemos que hay una cierta belleza en ese conflicto entre esas especies no entre las de un lado y las del otro no y además creo que hay que empezar a educar la la mirada sobre esas especies más desérticas porque es el futuro que tenemos delante entonces hay que empezar a hacerla formar parte de los proyectos y no tomarlas como desde un punto de vista puramente estricto de una especie alóctona que no puede estar en relación con las especies autóctonas eso no esa visión a nosotros no nos interesa nada y de hecho ahora aquí era lo que quería volver de hecho sobre este tema de lo inacabado del trabajar sobre la fábrica de ladrillos que pensamos para rugen que esto con jose no lo he discutido muchas veces y antes lo mencionado sobre la masividad con la que tenemos que trabajar pero la masividad es a menudo por una economía de medios no podemos trabajar con grandes carpinterías con carpintería de suela techo o si trabajamos con ellas las tenemos que poner contadas pero en tratar dejen dentro de nosotros también hay no sólo está la tradición sobre la historia sino también la última tradición que nos queda como dice iñaki ábalos que en la modernidad no entonces nosotros la ponemos en el mismo valor por supuesto no y a lo mejor somos unos misionos frustrados no por las circunstancias ambientales no que nos impiden desarrollar algunos algunos proyectos como como quisiéramos entonces ahora voy a intentar ahondar en ese otro en esa otra esperanza no del estudio de cómo trabajar no sólo con lo masivo primero empezar con un concurso para envisesa que afortunadamente retomó la idea de los concursos abiertos de vivienda en este caso nos presentamos una parcela en cerca de torreblanca y que nosotros lo tomamos como una oportunidad para repensar desde la modernidad también la idea de la monumentalidad esperamos que que en estas zonas no tan alejadas de los centros no no tienen por qué carecer de esa idea de lo monumental no tienen por qué carecer de esos anclajes visuales al territorio y nuestra idea fue desde un principio el plantear un edificio referencial dentro del entorno y con y con herramientas que te conectarán más con con la contemporaneidad y con el movimiento moderno que con la tradición digamos y aportamos no esta idea de este edificio que casi se conforma como un figurar con una con una volumetría muy rotunda también con un trabajo en los materiales como muy claro no en cuanto a su decisión sobre la una planta baja de zócalo metálica y uno y unos prefabricados de hormigón no que de hecho nos recuerda al edificio a la fachada que estamos perdiendo aquí la plaza de la encarnación que tenía algo de esto no y que ahora se ha convertido o se está convirtiendo en un hotel que a perder que pierde todas estas referencias no que nos parecían interesantísima entonces este edificio que al final acaba haciendo esta 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 manzana o cerrando esta manzana con una geometría compleja acaba acaba organizando tal y como aquí se expresa un poco en las plantas no con con todos los espacios habitables digamos del día a día hacia el exterior y con unas bandas o con una con una una especie de cinta interior no que recoge todos los todos los espacios húmedos baños y demás no algo relativamente convencional en cuanto a uso no pero que incluso después nos construye una galería en el en ese patio interior que nosotros parece que nos parece que también pueden tener su plasticidad aquí veis unas secciones de del edificio no y como a veces incluso los materiales que en este caso el material de la izquierda es un material que habíamos pensado para las herrenhaus en rugen como un revestimiento cerámico no pero que sus geometrías acaban derivando en unas reflexiones sobre cómo se conforman las galerías no como incluso hay puntos no de tensión en las que una escalera que puede ser de la galería de las galerías visitables de circulación general del edificio entran en colisión con otras galerías que pertenecen a los duples en los que organizamos la la vivienda no entonces hay toda esa dualidad está toda esa dualidad entre interior y exterior esa rigidez tal vez un poco de ciudad hacia la manzana pero al mismo tiempo una cierta riqueza no en los espacios interiores no creo que están pensados desafortunadamente este concurso no ganamos nada realmente aún más se declaró desierto esta parcela no lo que nos dolió tremendamente no otras propuestas que como esta esta es la reforma de un piso en en triana en la que al principio partimos de una base limitada no es un edificio de los años 60 económicamente lo justo no digamos y luego una organización interior tristísima no con con toda una serie de estancias sobre que se organizan en torno a un pad a una sola un solo pasillo oscurísimo no entonces qué podemos hacer no que la idea no desde dónde podemos empezar no a plantear un proyecto contemporáneo no sobre esta parcela no hay hay ideas no que nos van surgiendo en el estudio sobre estructuras murarias por ejemplo como es este caso o aperturas completas de zonas de la edificación del piso no para permitir que haya una dualidad de estancias aquí o otros espacios que se introducen dentro de esas estancias pero finalmente acabamos con una propuesta que fue por aquí no que es que habla de nuevo de de un elemento que hemos utilizado anteriormente que es las curvas porque nos parece que da una cierta sensualidad no a la geometría que presentamos entonces que un solo elemento que antes lo que era un pasillo siga siendo un pasillo pero que a través de este de esta gradación de este retranqueo de unas estructuras que acaban en una curva no pues le den amabilidad a este espacio que antes era inhóspito lo que aquí nosotros hemos llamado y que luego hemos reutilizado para otros proyectos la idea de ese shift no entre distintos elementos que acaban abriéndose desde la que acaban permitiéndose abrirte hasta el como diríamos el salón de estar principal y la cocina que en un solo elemento abierto y al mismo tiempo te hacen de que ha sido una estructura muraria que te separa de los dormitorios de todos los dormitorios que son los cuatro marcados aquí en rojo esta es una planta que también nos ayuda a percibir la complejidad desde la de la parcela con muchos retranqueos no pero que la esta idea de los de los muros no que acaban consumiendo conformando armarios acaba de organizar todo 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 el piso no todos son forma parte de esta idea aquí como os presento algunas imágenes de maquetas que fuimos trabajando es interesante porque a veces la modulación no funciona no y hemos trabajado con modulaciones de cuatro como de reducciones de tres con modulaciones de cinco curvas no y es a través de las maquetas y de la conformación en obra no en las que nos permiten al final llegar a un resultado más fotos de la de la maqueta y este sería como el resultado final no es el salón principal que en la en el plano anterior estaba a la derecha hasta y viendo allí al fondo la entrada principal no que es esa sucesión de elementos que organizan todo con todo el piso una foto que nos permite ver como eso esos elementos no son completamente inútiles sino que albergan por unos lados armarios por otros lados parte de armarios para los dormitorios por otro lado armario para la cocina de manera que tienen una enorme utilidad en el día a día de la casa y luego esos espacios de transición entre entre entrada no a los dormitorios en los que reutilizamos no es la misma la misma geometría no las mismas no me diría de pasar rápido algunas imágenes de los interiores y bueno aquí tenemos la casa riscos que también terminamos en este periodo de los últimos dos años que es una es la ampliación de una vivienda unifamiliar en en el barrio del porvenir y yo creo que aquí hay una me gustaría mencionar una cosa sobre todo no que al final nosotros podemos jugar con lo que nos permiten no nuestros clientes y lo que nos permite la normativa en este caso aquí jugamos con el punto 4 del artículo 12.2 punto 11 o algo así no de la normativa urbanística no que permitía en edificios de un planta más una pues permitía un ático en planta segunda retranqueado al mínimo como mínimo tres metros entonces la búsqueda no de este proyecto fue parcialmente agotar la edificabilidad de la parcela y como siempre digo no en este caso y como el justo de los anteriores no una búsqueda de otro lenguaje que no tiene que ser necesariamente el de la memoria sino que también puede ser el de la modernidad no aquí vemos unas plantas del edificio en el que también hay que entender que originalmente la planta baja que en este caso es la que está más a la derecha no tenía patio sino que era un local continuo diáfano sin sin iluminación y una de las partes de la del proyecto no fue fue perforar ahora dar completamente ese forjado y llevar la luz hasta la planta baja y por otro lado crecer el edificio hasta arriba aquí vemos la sección en la que la primera escalera que sube desde la planta baja o baja desde la planta primera es existente nosotros planteamos esa segunda escalera en continuidad que lleva hasta ese ático antes inexistente y luego como veis en la sección que está en la esquina inferior derecha ahí lo que tenemos es un nuevo patio que no existía previamente y que hemos en el que lo que nos hemos encontrado en el proceso digamos la la cara sucia de los hormigones de la ruptura de ese forjado lo ofrecemos como parte de la memoria de lo que existía antes aquí vemos la estancia principal en planta baja al fondo tenemos la cocina y tenemos ese nuevo patio que llega hasta abajo en el que aún percibimos incluso yo creo que aquí se podría leer no elementos que existían previamente como como pilares del propio forjado de la planta primera pero también el corte de las viguetas no todo esto lo hemos dejado como una especie de 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 persistencia y luego hacia arriba construimos hasta donde empezamos el patio de dormitorios y de áticos trabajando con una tirolesa construimos como una imagen continua que también nos interesaba no no con una serie de perfilería que acaban construyendo uno unos huecos como más grandes no en el fondo antes de llegar al pato bueno también me sirve con el ático no al final todo esto es un truco no porque como decía los medios nos obligan a trabajar con lo masivo entonces hay que buscar las tres pies de los tres pies al gato no para conseguir que hay un lenguaje que pueda ser algo diferente no hay que medir los tamaños de hueco hay que y aquí nos pasó algo de esto no aquí tuvimos que repensar cómo se construían una serie de huecos en una serie de ventanas una serie de carpintería pero que otras carpintería fueran fueran opacas digamos no que no fueron realmente campitenía sino que fueran muros no pero al final está esta construcción de perfiles si siempre en todos los muros acaba haciendo este tarampantojo no de que es un elemento continuo que yo creo que ese es el elemento de la modernidad no un hueco no en fachada y luego lo que nos podemos mover no lo que nos podemos nos puede aportar no la realidad no que en este caso es también un chip no es el movimiento en el lático no que nos permite que algo que podría ser anodino no y sobre todo podría ser un solo volumen no se pueda transformar en algo diferente no que es ese movimiento que se produce tanto a ambos lados claro del ático que es alterada es esa entrada donde está la escalera te construye también un hotel te produce que en el que en el ático tengas una zona como más cubierta no y al mismo tiempo te proyecta en el otro lado te proyecta como donde llega la escalera como desembarco sobre la cubierta y luego ya por último iba a contar el último proyecto en el que estamos involucrados yo no sé qué tal vamos de tiempo pero bueno que es el un proyecto de una casa en palma del río la casa galves estamos está actualmente en construcción por tanto no nos voy a poder enseñar muchas fotografías terminadas no pero me parecía que tal y como me planteó juan más que fuera ahora reciente y como llevamos digamos que casi de un año en blanco no sin poder comentar nuestras obras no pues fue fue imposible no por no no nos cortarnos y no exponer también algunas imágenes de este edificio en este caso se trata de una vivienda unifamiliar como digo en el centro de palma del río en la calle la palma en el que con una parcela enormemente regular y regular perdón acabamos disponiendo pues una vivienda unifamiliar que se desarrolla en dos plantas y un pequeño ático que sería más casi la salida a la a la cubierta y lo que podría contar de este proyecto es que reutiliza algunos elementos que os he contado anteriormente como podría ser esa idea del shift del movimiento que es como la necesidad de acomodar y de la ilumina iluminación a espacios interiores acaba trasladando deslizando no parte del programa no y que ese deslizamiento que puede ser en principio un tema puramente programático es el que acaba aportando una cierta plasticidad plasticidad a los alzados a la volumetría del edificio bueno aquí tenía esta imagen no que cuenta esa idea del movimiento no realmente del programa para acomodar estos espacios pues no nos permite construir una arquitectura alternativa realmente pienso yo no aquí vemos una sección a la derecha una sección longitudinal donde también se ve que hay una intención de que ese retranqueo no se produzca solo en los volúmenes en planta sino que también se produzca en sección y que acaba mostrándose en esta fachada que sería la fachada principal del edificio a la calle la palma y que en la sección se va transformando hasta convertirse en esta otra fachada que en la que los vuelos no se van deslizando se van moviendo no hay construyendo este esta fachada yo creo que es interesante mencionar de nuevo que en esa como misiones frustrados a lo mejor que de nuevo el problema aquí es la construcción del hueco en la construcción de la de las carpinterías que tenemos disponibles de nuevo siempre trabajando con disponibilidad de medio ya nos hubiese encantado a nosotros poder hacer para toda la planta baja carpintería de suela techo no que envolvieran completamente estos movimientos de la edificación pero eso no es factible simplemente no es posible no presupuestariamente entonces al final es lo que es un una enorme tara de principio nosotros intentamos sacarle partido no entonces hay un sobre trabajo en recomponer los elementos con los que disponemos en recomponer la idea de las carpinterías en recomponer la idea de los pinteles de componer y reorganizar no como se se muestra en la composición de alzada al final volumétricamente podemos ver aquí una maqueta no es este movimiento el que nos interesaba interesaba de nuevo esa idea de trabajar con los hormigones visto no porque nos apelan a la modernidad con los conflictos que también desde luego nos lleva por el tema de no tener puentes térmicos no y poder solventar todo con con la máxima calidad no para los clientes no pero siempre no este juego de forjados no creo que aportan una imagen sino novedosa para nosotros por lo menos y refrescante no aquí os enseño algunas imágenes de trabajo del estudio en los que nos planteamos cuáles son los materiales en este caso es un pavigrés es una especie de azulejo portugués técnico que hemos utilizado ampliamente en este proyecto no y luego yo diría y jose estará seguro conmigo de acuerdo que es uno de los proyectos con mayor profundidad no en cuanto a los detalles la atención no creo que esto va a ir va por capa no y va por tiempo no y al final esto ha decantado en una mayor precisión no en todos los elementos de la casa no como que haya algunos la solución de la de los suelos los encuentros con la con los con los pilares existentes incluso algunos pilares que son vistos algunas zonas murarias que que revestimos no este sería el patio de planta primera de nuevo no atención a detallar no cada uno de esos cada uno de esos elementos y como decía de nuevo aquí estamos viendo incluso ese trabajo sobre los dinteles y sobre los huecos no posiblemente habría sido interesante poder tener los huecos de de suela techo pero seguramente no habríamos elaborado alternativas que al final nos convencen como este juego con dinteles y este juego con huecos altos y huecos bajos esta es la situación actual voy a enseñar tres o cuatro fotos realmente de la situación actual he estado viviendo últimamente mucho o los vuelos en terrazas también con la misma idea de dinteles visto midiendo los pavides para no cortarlos y que nos dan estas imágenes que están aún en desarrollo de las distintas estancias en este caso son dos dormitorios o el trabajo sobre las barandillas donde el lunes este lunes josé y yo vamos a palma del río tenemos una reunión con el herrero no y son temas no que seguimos desarrollando la numeración de la casa las barandillas y más y ya está con esto yo ya acabo mi conferencia y gracias muchas gracias dani la verdad que como como dije al principio vuestro campo de actuación es amplio interesante y realmente da mucho juego o sea hay mucho hay mucho tema de del que hablar no sé si tendremos preguntas por ahí si parece que tenemos alguna pregunta yo mientras tanto de todas maneras yo quería preguntarte una cosa porque además me interesa es un tema que se me interesa mucho eso de que siempre se planta que el arquitecto la buena arquitectura siempre necesita un buen cliente realmente viendo vuestros proyectos ahí veo que siempre hay una complicidad o creo que entender que siempre la complicidad por eso viendo el desarrollo de vuestras viviendas unifamiliares tiene que existir o sea hay una estos proyectos no son proyectos al uso y creo que hay un buen entendimiento en ese proceso creo que es interesante para entender un poco como es esa relación o si ha habido situaciones singulares o no sé bueno a veces nos preguntan nos comentan que si hemos tenido mucha suerte probablemente también o sea no realmente podríamos decir que tenemos una buena relación con todos nuestros clientes la seguimos teniendo entonces en ese sentido extraordinario pero no sabría decirte en qué está la clave puede ser que yo creo que siempre hemos tratado a nuestros clientes en absoluta igualdad hablamos con ellos de igual a igual y yo creo que eso ha facilitado parte de es una actitud que a lo mejor ha ayudado en construir esa relación de confianza la otra posibilidad y con josé lo hablo a menudo que a lo mejor agobiamos mucho al cliente porque trabajamos mucho en presentamos muchas opciones y llega un momento que el cliente ya dice mira prefiero no decir nada algo de eso también un poco de técnica de votamiento puede ser algo de eso puede haber también no déjelo pero está claro pero está claro que la complicidad existe porque conseguir proyectos que yo creo que comentaba antes que después incluso hay una gran satisfacción por parte de si yo opino que sí no sé si alguno ahora la intervendrá mandará un mensaje creo que sí vale hay una pregunta que que aporta el uso de la maqueta tradicional frente a la realización de modelos 3d realmente porque vosotros trabajáis mucho el tema de maqueta es una es una constante que se está perdiendo que hay una hay un abuso del 3d hombre es una herramienta muy práctica pero parece que vosotros la materialidad de la maqueta realmente no os sigue pareciendo importante y por supuesto bueno lo que ocurre que nosotros utilizamos ambos herramientas o sea también habéis visto hay algunas de esas imágenes son imágenes tridimensionales además de un programa tan básico como sketch up a lo mejor un poquito más trabajado pero es ese tipo de material entonces diría que no que no hay diferencia hay una gran diferencia el tema es el objeto que lo que pretende es contar tanto con la maqueta física como con la maqueta tridimensional yo no veo tanta diferencia si lo que estoy convencido es que la invención de una nueva herramienta no significa necesariamente la destrucción de las anteriores también habréis visto que nosotros dibujamos mucho a mano entonces todo eso es de agradecer pero eso eso no quita algo lo otro entonces lo creo que lo que sea eliminar sí que empobrece pero el convivir con otras herramientas no sólo es que es imprescindible diría yo en ese sentido otra pregunta qué papel creéis que tiene la disciplina del paisaje en españa viendo la importancia que tienen en otros países en lo que trabajáis como el caso de suiza pues es una difícil cuestión por qué yo en el estudio general pero yo en concreto hice una apuesta personal por el paisaje cuando me hice el máster en zurich creo que había un ambiente general en la profesión estamos hablando de los años 2000 2000 el primero cinco años de 2002 2005 que todo el mundo habla del paisaje no haberá como otra disciplina en más pero la crisis lo ha barrido por completo yo creo que si hay una temática que no se ha recuperado todavía la del paisaje se puede que vuelva la construcción nunca como antes no pero el paisaje todavía está por llegar no entonces para nosotros ha sido una decepción porque todo lo que se hablaba pero en el fondo no se quería no no había un compromiso real con el paisaje entonces en todo caso es que mi posición es que es necesario nosotros afortunadamente a través de la oficina en zurich junto con con manos pues 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 estamos teniendo la oportunidad de seguir dándole vueltas y pensando y dando alternativas al paisaje porque también es una disciplina en evolución y por ejemplo el caso de Málaga me ha parecido esperanzador se ha visto las imágenes del proyecto de Málaga aparte que me parece que está haciendo un planteamiento estupendo da ganas da ganas de verlo realizado creo que puede ser una propuesta interesantísima pero además que me ha parecido muy interesante esa apuesta real realmente parece que hoy día todo consiste como en diseñar espacio el paisaje al final parece que el el residuo lo que queda dentro de la arquitectura si nosotros vemos casi al revés a tanto jose como yo estamos muy implicados en el paisaje nos parece un campo amplísimo de desarrollo personal del arquitecto realmente por eso que estamos esperando que de nuevo desde las administraciones públicas que es lo que escasea se propongan intervenciones en el paisaje están llegando poco a poco pero muy por eso digo que es un poco una frustración porque en el fondo se habló mucho no era para era un nuevo paradigma y como otros nuevos paradigmas desapareció de la agenda y ahora son otros que no sé cuál serán pero desde luego ese no es no está en el primer orden debería estarlo como hay después experiencia por ejemplo en el tema en cataluña por ejemplo es bastante habitual la escuela de barcelona siempre ha habido un gran despliegue un gran interés por el paisaje que curiosamente que en otros sitios no bueno en andalucía el caso andaluz muchas veces es preocupante porque realmente no no te encuentras pero ejemplo pero aquí hubo ese deseo pero no quedó cortado quedó cortado y eso es lo que es una pena la pregunta cuántas personas componen y vosotros cuando componen el estudio realmente es la mayor economía de medios somos dos nada más somos josé y yo actualmente no tenemos a nadie realmente es cierto que esta situación porque josé parcialmente está en zurich más el cob y no todo lo une para que no podamos tener una infraestructura estable además cuando tú contratas a un trabajador no tienes que darle todas sus garantías y en eso no tenemos la capacidad para dar esta garantía a día de hoy la verdad es que estamos un poquito de un momento de supervivencia no una otra pregunta parece que es la última por ahora porque decidiste y nacer en plena crisis y cómo estáis afrontando esta nueva del 2020 no sé si fue pura casualidad o un momento justo bueno fue casualidad ganamos un concurso que fueron las 37 viviendas en wadix y en ese momento decidimos que había que desarrollar el proyecto desde aquí pero la situación económica aquí también era óptima nosotros no teníamos capacidad para ver que esto iba a ser una crisis para nada no no teníamos en ningún caso fuimos a uno de esos pocos que dijo es que va a venir una crisis idea o sea la ignorancia completa entonces nos pilló ya con ese estudio con ese trabajo en desarrollo y que completamos lo que nos permitió a superar la primera parte pero tampoco nadie esperaba que durará tanto que durará hasta hoy prácticamente porque para nosotros prácticamente ha durado hasta hoy y la de esta la del cobit pues no sé la verdad es que no voy a decir no sé no sé nosotros seguimos teniendo trabajo poco trabajo pero tenemos trabajo nos gustaría que hubiese clientes esperándonos en la puerta después de esta conferencia pero lo veo improbable pero no indica no 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 parece en la atmósfera no es que haya menos trabajo no se sigue manteniendo no lo sé oye y ya una pregunta también mi última título personal la experiencia en suiza como como es porque sede de un compañero nuestros que han intentado entrar en el mercado suizo tratar debe de funcionar en un país donde es uno de los paradigmas de la arquitectura europea bueno las escuelas suizas son realmente punteras y tenemos estudios a los que todos adoramos no sé cómo cómo es esa experiencia como como ha sido vuestro vuestra entrada a vuestro contacto porque tú entras con el politécnico a través del politécnico de sur y estuvisteis trabajando colaborando con esos de médicos bueno jose tiene una experiencia más dilatada que yo él estuvo viendo más de cuatro años en suiza y pero en el fondo como nuestro estudio se basa en la conversación en el diálogo y demás al final eso ha premiado todo el estudio y yo creo que ha sido fundamental son experiencias personales y profesionales que han marcado completamente nuestra visión de la arquitectura también del paisaje evidentemente y en ese sentido pues estamos muy contentos hay otra gran diferencia de conceptos en los sistemas de trabajo sí claro hay diferencias de conceptos hay también diferencias en el valor que se le da la arquitectura por la sociedad que yo creo que es la gran diferencia en todo caso hay otros temas no yo creo que una normativa más laxa que puede ser beneficiosa para la arquitectura que aquí estamos en la situación opuesta hacia una normativa cada vez más específica más cerrada y más intocable yo creo que así son muy diferentes pues nada danis hoy es un placer tenerte a ti gracias y ha sido una conferencia realmente interesante yo por lo menos la he disfrutado mucho espero que todos nuestros espectadores también y bueno ya sabéis que quedará quedará en la red nuestra de youtube en el colegio de arquitectos para que podáis verla de nuevo cuando cuando trae muchas gracias y y hasta la próxima vez no me imagino pero gracias venga muchas buenas tardes a todos